Tien, ten, 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 Me le pego, yo le doy blan, blan, le robo la mella cancan. Tremendo popo sound, le bota la narca y pin, 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 pan. Ella pide un hombre que le dé blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan, le robo la mella cancan. La mano pa' la pareja y tú lo que te baje, baje. Te queda linda la ropa y cae. Play's a venir sin pagar más peaje. Y si preguntan qué le traje, un terremoto pa' tu cola. Una bandolera, la nena tiene pistola. Ella a los bobos los ignora, es muy astuta, más puta que Paola. Yeah. Vuelvete más loca, muéldete la boca. Lávate el totito que hoy te toca, esto te provoca. Siente como choca, uro como roca. Vamos a un carioca que ya queda poca. Y fumamos espacio. Vuelvete más loca, muéldete la boca. Lávate el totito que hoy te toca, esto te provoca. Siente como choca, uro como roca. Vamos a un chorioca que ya queda poca. Tremendo popo sound, le bota la narca y pin, pin, pan. Ella pita un nombre que le de blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Le robo la mía, can, can. Tremendo popo sound, le bota la narca y pin, pin, pan. Ella pita un nombre que le de blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Le robo la mía, can, can. Mami linda, yo sé que te gusta el castigo. Acércate que te doy castigo. Es una loca, traviesa, fanática y lío. Si se me acerca le digo. Mami linda, yo sé que te gusta el castigo. Acércate que te doy castigo. Es una loca, traviesa, fanática y lío. Si se me acerca le digo. Tremendo popo sound. Le bota la narca y pin, pin, pan. Ella pita un nombre que le de blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Le robo la mía, can, can. OK. El de los chanteos finos. Ahora partiendo con este carán. Sesión 6, pa' que tú sientas lo que rompe. ¿Estás escuchando a Inges? Venga.